...industrias creativas en Baja California. ¿Para cuál es el micrófono? Se pone que lleva así. ...industrias creativas de Baja California. Bueno. Muy buenas tardes. Bueno. Muy buenas tardes. De nuevo a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Ya habíamos compartido un poquito algunas de las ideas. Y pues ahora me toca moderar este panel que para mí es súper, súper importante. Puras personalidades que en distintas áreas completamente han estado muy vinculadas con la industria creativa como tal. Quiero presentarlo en su momento de uno por uno, pero bueno, fue la bienvenida. Muchas gracias. Lulú Gómez de Silva, una amiga de muchos años, dedicada al cine. Aplausos. 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 Aplausos.